Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. Lo queramos o no, Andújar es y será lo que nosotros queremos que sea. Los que se escudan en la clase dirigente para escurrir su responsabilidad no hacen otra cosa que confirmar lo que decimos. Los tiempos en los que todo nos lo daban hecho, que no teníamos opinión ni posibilidad de renovar a nuestros gestores, hace años que desapareció dejándonos total libertad de elección para escoger lo mejor de la oferta, para dejar caer sobre ellos la responsabilidad, importantísima por cierto, de llevar a su buen puerto la vida y milagros de la ciudad que nos cobija. Por lo tanto, más que quejarnos, decidirás lo que demanda la situación y comprometerse, porque lo de criticar la gestión del elegido, aparte de injustificado y cruel, tiene un recorrido muy corto. Ahora que es posible que cualquiera acceda a un puesto de responsabilidad en el porvenir de su ciudad, cuando la aproximación a la política la tenemos a mano, unirse a quienes comparten el mismo deseo nos facilita enormemente participar en su devenir diario, trabajando en la adopción de las ideas y proyectos que, cuando solo observábamos, reclamábamos con vehemencia a los responsables. De hecho, los que estuvieron, los que están y los que vendrán, no hacen otra cosa que trabajar por la ciudad que quieren, la que entiende que demanda la sociedad a la que pertenece y que, ante la falta de apoyo de los que observamos más empeñados en la crítica que al apoyo, nos mantenemos expectantes a verlos venir. Eso sí, las barras de los bares están repletos de plenos municipales paralelos en los que se debate y se cuestiona la totalidad de la gestión, en una demostración sangrante de lo que es una pérdida de sinergias positivas que, bien aplicadas en el foro adecuado, supondrían una mejora para todos y un alivio para los gestores que reciben la opinión de la calle como lluvia de primavera. Al fin y al cabo, deciden los que mejor conocen la necesidad o el problema, facilitándoles inversiones y mejoras que, de otra manera o de otra forma, les habrían pasado desapercibidas. Justo ahora, cuando nos encontramos en la mitad de la legislatura, cuando los proyectos representados en sociedad comienzan a ser realidad, cuando los gestores cumplen sus progresas y justifican su esfuerzo, animarse a participar en la construcción de la ciudad que dejaremos a los que vienen detrás es un reto ilusionante que a muchos les serviría para realizar algún sueño añorado. Naturalmente, podemos mantenernos en la retaguardia, en la crítica fácil, en el consenso cervecero, pero no esperemos que llegue hasta donde se toman las decisiones. Porque no es el cauce legal más idóneo, si acaso, el menos práctico, puesto que nace nulo de hecho y de derecho. La realidad es que la política local la tenemos siempre a mano, que las facilidades que nos ofrece para desarrollarla son muchas y variadas, y que perdemos el tiempo intentando en la calle lo que podíamos conseguir desde adentro. Además, la ciudad nos necesita, demanda de sus moradores, además de respeto por lo que es de todos, la aportación de ideas, la reclamación de sus derechos, la exigencia del trabajo bien terminado y el equipamiento que necesita las dujas del siglo XXI. Mientras no se entienda que la causa es de todos y que no se admiten deserciones, las posibilidades de obtener lo que legítima y justificadamente reclamamos acabará siendo una frustración colectiva de complicada recuperación. De hecho, señoras y señores, arrastramos unas cuantas desde hace años para las que no vemos interés en solventarlas. Pero no temas, no entraremos en detalles que agravarían aún más el sentimiento compartido de que no nos han tratado bien, de que no todos los que estuvieron pueden presumir de ello y de que se pudo y debió hacer más por una ciudad preparada y capacitada para enfrentarse a cualquier reto. Por todo esto, al mismo tiempo que reclamamos inversiones, empresas que vengan a padear el nivel de desempleo que padecemos, queremos inquietar a los que pueden y no se deciden, a los que están sobradamente preparados para que hayan la fórmula que les permita trabajar por su ciudad. ¡Están a tiempo! Gracias, buenas tardes, hasta mañana.